La Dicua Noel Bañando es un placer Me encanta esa fragancia Que tiene esa chanel Que se cubre y que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Que se cubre y que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Ligate desde la calle Con Guille de fin y me gusta La llevo a un restaurante Y al ambiente se ajusta Chica es mujer My baby no sale sin su rugel Yo soy su maldecio Ella mi perreita puta el mami mueve esa cola Ella nunca me asola Un corrillo de sicarias Todas de carola No se aceptan Ni feas, ni flancas, ni chumbas A todas tus amigas Los gatos se los tumba Ella le gusta salir con herder poder Mucha fontiajera sin dejarse ver Super culiao Así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien Y no es celosa Me callo es pura Sin mi delgura Sin mi delgura Son a los dos Me he's ancient to me Oh It's about that time now Put your hands up for DJ Kai Tell you rockin' Y depende de 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 sus cosas Vive en el eguito Tú la ves El fondo de cara se le ve Y ese juri que mata Tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Se vive la movie gastando Y ese juri que mata Es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Se vive la movie gastando Yo soy su perrito de raza El nene de casa Ellos hablan de grasa Y cami que son guasa guasa Yo mine Como brinque secula Y me gusta el flow Cuyo rubio Y con las carmine Tiene las taxi Tiene las toro Un presidente Y el cobalón De oro independiente Ya no hay quien le mete el diente Y solo escucha música De los delincuentes Los mejores del mundo De cero a cincuenta En la lenta Sonando tú te ves violenta Bien derecha Como una flecha La cierre hecha Y llama al cirujano Porque no está satisfecha Yeah boy Es una dulzura De calle pura Se mide el nula Es una locura Y de lejito Tú la ves Me pone cara a hacerle Ve Tiene mil envidiosas Porque está poderosa Independiente Hijo de sus cosas Y de lejito Tú la ves Me pone cara a hacerle Ve Y ese oscuro es que mata Tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Se vive la movie gastando Y ese oscuro y que mata Es un cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Se vive la movie gastando Ella This is El camino para cima El Prince Dos Cuyuelas Con el Presidente Jay Jay Alvarez El Mueca Monteria The Producer Dos Pa' Perrearlo Rock Wilde On Top of the Wall Music No sabe cómo es esto Inesamente Era el tárrica del curso Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A su luna corrida eterna Aquello se negó Corriendo el dolor El amor tratino fue que yo olvido Besó la caricia y retrasó el amor El culpa de un cobarde fue que ella cambió Y nunca más volvió enamorarse Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Lágrimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie No Ya no confía en nadie No No Se cansó de llorar Y condenó su corazón A una celda Para protegerlo del amor Del peligro nunca estar cerca Ella se sentenció A su luna corrida eterna A todo se negó Por miedo al dolor La culpa de un imbécil que no está al amor Hoy llora noche y día Vivo el dolor La culpa de un estúpido Que nunca vio Que ya todo lo dio Al entregarse Y hoy sufre arrepentida Llora sola sol Al margen de cobarde Que la traicionó Al sucio mentiroso Que me engañó Y un sueño que le envió Sin valorarle Las rimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Su corazón lleno de miedo Las rimas de dolor Soledad sin consuelo En eso se convirtió Ya no confía en nadie en yo No, no Ya no confía en nadie en yo No, no, no Se cansó de llorar Y condenó su corazón A nacerte Para un negro del amor El peligro nunca está cerca Ella se sentenció A su lento por vida eterna A todos se negó Durmiendo el bolo ¡Array! ¡Dalastón! Durmiendo el bolo ¡Vina! Diez años y seguimos sonando Cuatro cuarenta Yabri Music Como se supone ¡Mambo Kings! ¡Tudo! ¡Raya la mente del equipo! ¡Array! ¡Opa, opa, ye, ye! ¡Dale morena! ¡De tu cintura, nene! ¡Y tome marea! ¡Opa, opa, ye, ye! ¡Dale morena! ¡De tu cintura, nene! ¡Y tome marea! ¡Opa, opa, ye, ye! ¡Dale morena! ¡De tu cintura, nene! ¡Y tome marea! ¡Opa, opa, ye, ye! ¡Dale morena! ¡De tu cintura, nene! ¡Dale morena! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo siempre... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!